Bienvenidos amigos a un nuevo proyecto. Este mueble de terciado es un mueble estilo Montessori. Es un pedido especial de una clienta. Más adelante en el video les vamos a explicar cuáles son sus características. Y por fin me llegó la sierra de inmersión que conocí en Estados Unidos. El nuevo modelo de Milwaukee. Se demoró un tiempo en llegar, pero ya por fin la tenemos en el taller. Lo único que puedo decir, una maravilla. Hicimos todos los cortes de este proyecto con esta sierra de inmersión que corre sobre este riel. La verdad que muy buena máquina. Ya les voy a estar comentando más adelante mis opiniones de esta herramienta. Para este proyecto, para que quedaran ocultos los tornillos, ocupamos el sistema de tornillo oculto o pocket hole. Que creo que funciona bastante bien cuando trabajamos con triple A o con terciado o contrachapado. Usando también cola fría. En este caso ocupamos la cola fría Tyvon original. Ya que este es un proyecto para el interior de una casa y va a ir seguramente en un dormitorio. Ahí estoy ocupando también estas escuadras que compré por internet. Que son bastante prácticas cuando las combinamos con estos pequeños sargentos F. Así que se ayuda bastante o se simplifica bastante el armado. Para las partes traseras, inferiores e interiores del mueble voy a ocupar tornillos. Obviamente siempre y cuando no queden a la vista. Entonces estoy combinando entre los tornillos ocultos, pero también los tornillos que no se van a ver. Para los laterales estoy haciendo este corte circular para darle el aspecto de que fueran unas patas también. Es muy importante luego lijar muy bien y fresar todo, ya que este es un proyecto que va a usar un niño pequeño. Si se fijan, ahí estamos fresando las esquinas de los laterales con esta plantilla y con una fresa copiadora. También matamos todos los cantos vivos como dirían los maestros de la vieja escuela. Gracias. Gracias. El terciado o tablero contrachapado. Es un tablero estructural. Es muy resistente. A mí me gusta trabajarlo, pero al tener humedad puede tender a torcerse. Y esto hay que tenerlo presente en la etapa de diseño cuando diseñamos el mueble. Bueno, este diseño no lo hice yo. La verdad que lo sacamos de una página web que nos mandó la clienta. Es un mueble europeo de estilo Montessori y bueno, más que nada nos inspiramos o copiamos realmente la idea. También en el armado, si se fijan, van a necesitar de prensas, ya que van a facilitar el armado y poder arreglar todas esas partes donde el terciado tiende a torcerse. Ahí, si se fijan en la parte interior, ocupamos los tornillos ocultos. Luego eso lo vamos a tapar con unos tacos. La idea de este mueble es que pueda tener una sección trasera donde se puedan esconder o guardar canastos. Por eso el mueble tiene una profundidad de 51 centímetros y solo queda a la vista una repisa de 25 centímetros. Esto es por, entiendo por un concepto de este método Montessori, donde la idea es darle rotación a los elementos. O sea, que no siempre se vean los mismos elementos, juguetes, sino que se pueda hacer cierta ciclo. Entonces algunas cosas se pueden esconder o guardar en canastos en la parte trasera. Miren este accesorio de las prensas Vesey. Es muy práctico, sirve para los cantos y también para estas secciones intermedias. Bueno, aprovecho también de agradecer y recomendar a los amigos de la empresa Slip Naxos, quienes son los que proveen la Colafria Taibon y también las prensas Vesey. Ahora vamos a trabajar en la tapa superior y vamos a hacer un corte con la caladora para luego también hacer un fresado con la plantilla, como lo pueden ver ahí. Y de esa manera estamos dando la opción de que esa tapa se pueda levantar y a través de esa ranura se puede levantar. Seguimos fresando también todo eso para que quede agradable al tacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así va quedando nuestro mueble. El acabado y protección se lo dimos con aceite cera Osmo, que es un producto ideal para este tipo de muebles en los cuales van a interactuar niños pequeños. Es verdad que no a todo el mundo le gustan los muebles de terciado. A mí en lo personal me gustan bastante. Sé que son muebles muy resistentes, pero hay que reconocer que hoy día este tipo de muebles están en tendencia. Y mucha gente prefiere un mueble de terciado resistente que pueda durar muchos años en comparación quizás a uno de tablero aglomerado. Ahí podemos ver la parte trasera donde caben cuatro canastos plásticos, lo que van a permitir darle esta rotación a este mueble estilo Montessori.